¡Belleza verdadera! Episodio 11 Sí, entendí Estoy de acuerdo Señor ¿Qué sucede? ¿Tenía que llegar tan lejos? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No le gustó que la gente hable de Seillon otra vez? ¿Y solo para ocultar sus malas acciones ahora le roba su canción? ¿De qué habla? No es nada, señor ¿Crees que tiene tiempo para los nuevos artistas? Vamos, yo me encargaré de eso Déjame ¡Que me dejes! Publicó el artículo sobre violencia escolar de Seillon Para ocultar su foto con esa actriz Si realmente se siente mal por la muerte de Seillon No debería haber hecho esto Aunque la canción no esté licenciada Lo que hizo es plagio ¿Cómo te atreves a venir hasta mi oficina y hablarme así? ¡Déjalo! Seillon y Leo Solo tienen 18 años ¿Usted tiene un hijo de esa edad también? Si realmente lo lamenta por esos chicos que son como su hijo Recupere la canción y arregle las cosas Si no quiere que se enteren por mi denuncia Será mejor que lo arregle usted mismo, ¿verdad? Entonces, ¿me estás amenazando? Pues puede pensar lo que quiera Digo esto aunque ponga en riesgo mi carrera Te has vuelto loca ¡Vamos afuera! ¡No puedo salir sola! ¡No puedo salir sola! ¡Suo! 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 ¡Oye, Suo! ¿La escuchaste? La canción salió de mofo ¡Qué idiota! ¡Oye! ¡Oye, Suo! ¿Qué tal? Miren ¿No deberíamos tener el mismo? Es lindo Es infantil tener los mismos ¡Vamos! ¡Pruébense uno! Esto Miremos cómo quedan ¡Oh! Oigan Nunca deben quitársela No nos dejarás hacerle ¡Viol! Nuele Número ¡Felicidades! 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 Amigo Felicitaciones Oye amigo, ¿por qué no me contaste lo de tu debut? Me sentía mal ¿Por qué te sentirías mal? Tú empezaste primero y era obvio que serías el primero en debutar ¡Felicidades amigo! ¡No, no, no! Ven aquí, ven aquí amigo ¡No! Lo tengo Leo, ¿les gusta? ¿Suena bien? Leo, suena perfecto su O Leo Seiyon Letra Seiyon, canción Leo Cuando debute, me la darán, ¿verdad? Dime, ¿por qué te la daríamos? ¿Qué? Haré un dúo contigo No estoy seguro ¿Qué? Creo que debería escuchar cómo suena primero ¿Una audición? ¿Qué? Genial, hagámoslo Amor perdido ¡Gracias! ¡Gracias! Unidad de emergencias Subo 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 Abre la puerta, por favor Subo Abre la puerta Por favor Subo ¿Ese no es Seiyon Y un Seiyon Seiyon ¿Un matunda en la escuela? Quien intimida en la escuela Debería suicidarse Deberíamos enterrarlo ¿No siente lástima por las víctimas? Su agencia lo echó Debe ser cierto que intimidó Que hablen las víctimas Yo no soy así Yo no hice nada No lo hice No puedo entrar Quédese aquí Novia La persona con la que intenta comunicarse No está disponible en este momento Yugun ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Vine para decirte algo ¿Decirme qué? Pensé Que no debía ocultártelo más Sujin Yo estoy